Hola, en este video te mostraré como hacer esta enorme esfera de luces. Los materiales que necesitarás son 50 vasos de plástico transparente, todos los vasos deben ser del mismo tamaño, estos que yo tengo son del número 10. Una serie de 50 lucecitas, yo te recomiendo que uses luces LED porque duran más y son más resistentes. Tijeras con punta, medio metro de listón grueso, una engrapadora, cuida que la engrapadora sea de los resistentes porque engraparemos los vasos, y algo como unos cerillos, un encendedor o algo parecido. Primero, hazle un agujerito a cada vasito, justo en el centro, el agujero debe ser pequeñito pero debe que haber un foquito. Para perforar los vasitos, debes calentar la punta de las tijeras por más o menos 10 segundos, y después presionar un poco sobre el vasito. Yo utilicé una vela porque así es más fácil estar calentando las tijeras. Yo te recomiendo que uses unas tijeras que ya no quieras o que no te gusten tanto, porque la punta se va a poner medio fea por el fuego. Ahora, ve introduciendo cada foquito en un agujerito. ¡Suscríbete al canal! Te va a quedar algo así. Si ves que se sueltan los foquitos, agrega poquito silicón para pegarlos al vaso. A continuación, vas a engrapar los vasos para unirlos. Toma el vaso que está en una de las puntas, toma la punta que no está cerca del cable para conectar la serie, y une dos vasos. Acomódalos a la misma altura y ingrápalos. Para ingraparlos, debes introducir la ingrapadora casi hasta la mitad del vaso. Acomoda otro vaso cerca de estos dos, y también ingrápalo a ambos vasos. De esta manera, vas a ir formando como una florecita. Cuando tengas esta flor, vas a ir acomodando todos los demás vasos alrededor, y siguiendo el orden de la serie de luces. Con esto quiero decir que no te debes saltar ningún vaso, debes acomodarlos consecutivamente. Finalmente, ingrapa ambas puntas del listón en alguno de los lados de tu esfera. De aquí es de donde la colgarás. Y listo, así quedará tu esfera. En realidad, solo es media esfera, ya que esta es como para que la cuelgues en alguna pared. Pero si tú quieres una esfera completa, el proceso es el mismo, solamente necesitas más vasos y una serie de más lucecitas. Yo le agregué un enorme moño dorado en la parte superior para que parezca más una esfera, pero bueno, tú puedes agregarle todo lo que se te ocurra. A mí me encantó porque está enorme y llama mucho la atención. Además de que elaborarla no es tan costoso como comprar un adorno con luces navideño. Yo gasté menos de 10 dólares y eso que usé luces LED. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que te haya gustado este tutorial. Me ayudarías mucho dándole like al video y compartiéndolo. No se te olvide suscribirte al canal para que estés al tanto de las próximas manualidades navideñas. No se te olvide suscribirte al canal. ¡Gracias!